Proveedora Península, en Maneadero. Proveedora Península, contamos con todo tipo de refacciones, automotrices, agrícolas, industriales y para tractocamión. Aprovecha, cubeta de Quaker State a solo 670 pesos, con regalo sorpresa. Caja de aceite Chevron a solo 576 pesos. Filtros, bandas hidráulicas, llantas, baterías y mucho más. Proveedora Península, llámanos 154-91-16, 154-91-16.